Música Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo viernes acá en tu canal favorito de tecnología en 4K Televisores UHD y consolas de última generación, Machina 4K ¿Y qué viernes ha sido este? Les cuento, yo tenía preparado para el día jueves de ayer no subir video Algo que no pasó porque como vieron adelanté la celebración del año de Playstation Que terminé habilitando para todo el mundo durante la tarde-noche Bueno, durante el día, ¿por qué apuré esto? ¿Por qué este video para el viernes? ¿Por qué un montón de patrones como que me bofetió y me agarró, me remeció de mi polera Y me dijo, Machina, se prestan absolutamente líquidos Todo lo que son los modelos de televisores OLED para el 2022 Ponte las pilas, averigua, traduce, necesitamos video ya Así fue la exigencia de mis queridos patrones Machina Me puse el overall, empecé a investigar, visité a la gente que yo conozco Youtube que me dan confianza, páginas, me metí web Y efectivamente ha ocurrido una filtración de los modelos de OLED para los años 2022 La verdad que en este caso, a ver, ¿dónde ocurrió la filtración? Y acá está el punto Esto ocurrió en el sitio oficial de la Agencia de Radio Nacional e Investigación Surcoreana O SKU La cual tenía patentes sobre ciertos modelos y equipos de LG Donde destaca, por ejemplo, vamos a comenzar a leer los que aparecían ahí Televisor LG OLED, OLED 48A2 KNA Nos vamos a fijar en ese 48A2 Esto estaría confirmando que el próximo año los modelos pasarían a ser A2, B2, C2, G2 Ya lo vamos a ir viendo después Y que efectivamente tendremos un modelo de 48 pulgadas nuevamente en la línea A En cuanto a la línea B, apareció el OLED 65B2, BNA Por lo tanto tendríamos un B2 efectivamente el próximo año Y un A2 de 65 pulgadas también O sea, tanto los modelos de la línea A y B Que como sabemos son los modelos de entrada Ya tendríamos en el caso de la A un modelo de 48 y otro de 65 Que habrá de 55, eso cae de cajón porque son los números que calzan En cuanto al B2, solamente se filtró de momento lo que es el modelo de 65 pulgadas Pero también hace comprender que efectivamente vamos a tener uno de 55 sin lugar a dudas Pero quizás lo que más llama la atención y esto de Barcredito Que la verdad que acá lo descubrió Don Vincent Tío de HDTV Test Que tremendamente este año tendremos un modelo C2 de 42 pulgadas Y un modelo G2 de 83 pulgadas Donde vamos a atacar un grupo fuerte ¿Saben cómo los gamers se les van a hacer crespo los dedos con un televisor OLED C2 de 42 pulgadas? Ni te imagino ¿Y cómo se va a ver con esa densidad de pixel 4K? Ese es el televisor que vamos a tratar de tener en la casa de China el próximo año Para poder analizar el modelo de 42 pulgadas Porque creo que vamos a abarcar un tremendo grupo de gente Gente que no solamente busca para juegos, sino para trabajo, para un montón de cosas En cuanto al G2, que es un televisor que se supone que ya vamos a tener un panel incluso más evolucionado Este tamaño de 83 pulgadas sin duda que llama mucho la atención Sobre todo aquellos que de verdad buscan este tipo de televisores grandes Esto hay que reconocer a quienes hay que reconocer Y sin duda que el incentivo nuevamente pone la nota ahí con HDTV Test Que se dio cuenta de este certificado que fue registrado el 19 de noviembre En la Agencia de Investigación de Radio Surcoreana Que la verdad que llamó inmediatamente la atención Y sobre todo, uno, por la fuente tan severa, tan seria Y dos, por los modelos que estamos teniendo Tendríamos un montón de modelos que tendrían distintas ventajas ¿Sobre qué tendría cada uno de estos modelos? Bueno, es bien pronto para estar ahondando full en ello Pero ya hay ciertas cosas que podemos decir Por ejemplo, los televisores de la línea A Sabemos que van a tener solo puertos HDMI 2.0 Y tasa nativa de 60 Hz Así como, por supuesto, el procesador sería el A7 Gen 5 No estaríamos con A9 como la línea más arriba En cuanto a la línea B Que ahora no es la línea de entrada Podríamos decir la línea media o LED Estaríamos contando con televisor nativo de 120 Hz Con puertos HDMI 2.1 Y con el mismo procesador A7 Gen 5 Que es donde queda un poquito cojo En comparación a la línea OLED ya destapada Que vendría a ser la línea C y la línea G Que en ambos casos cuentan con paneles nativos de 120 Hz Con HDMI 2.1 Y con procesadores A9 de 5ª generación ¿Qué modelos son los que se filtraron? Te repito, del televisor de la línea A Se filtró al de 48 pulgadas y 65 pulgadas El de B, 65 pulgadas El de C de 42 pulgadas Que es lo muy interesante Y el de G de 83 pulgadas Ahora, sabemos que va a haber de 55 pulgadas Sin duda para todos estos Así que ahí podemos ir construyendo Ya sin duda una línea que hace parecer Muy muy entretenido Muy muy entretenido todo esto Pero de verdad, de verdad que sin duda Yo creo que lo que no podemos dejar pasar Es la tremenda irrupción que puede causar Tener un televisor OLED De tan solo 42 pulgadas Sin duda muchachos Es una gran gran noticia A los que sepan inglés Los invito a ver el video De nuestro querido incentivo en HDTV Test Puedes verlo completo Está en inglés Ahí él explica cómo logró descubrir estos modelos De hecho Es muy interesante A mí me emociona mucho Que vayamos a tener un OLED de 42 pulgadas Voy a dejar el link al video de Vincent En la descripción Para que lo puedan hacer clic Y lo puedan ver ustedes tranquilamente Porque considero que Me parece fantástica la noticia Me abre el apetito Porque yo ya encontré Que el de 48 pulgadas Según no se veía maravilloso Porque tienes ese 4K Y todas las bondades En una pantalla más pequeñita Que es lo que yo estoy acostumbrado Y sin duda Que aumenta la densidad de pixel Y se ve mejor Pero cuando estás trabajando como PC Que yo lo cubro como monitor de PC Se nota la diferencia Cuando estás con texto o gráfico Y puedes ver que efectivamente Me encantaría que pudiera apretarlo un poquito más Me pasa como con la Switch OLED Que me habría encantado Tener una Nintendo Switch Lite OLED Y en este caso me pasa lo mismo Como que me dan ganas de soñar Como hubiese sido un OLED de 43 pulgadas O 42 pulgadas Y el Nii lo estaría haciendo O sea, tendríamos este televisor Para el otro año Que sería el C2 Ahora hay un punto importante acá ¿Dónde diablos va a llegar? No sabemos Porque si bien HDTVT es europeo El está, Vincent está en Inglaterra Y generalmente tienden Mucha más llegada de modelos Como también los norteamericanos A los que no llegan para Latinoamérica De hecho en Latinoamérica este año Tuvimos que partir todos Todos con mis patrones Partimos ahí a pagar manda A un montón de partes Porque efectivamente yo no esperaba Que llegara el de 48 pulgadas Y sin duda que fue una grata sorpresa ¿El de 42 pulgadas llegará? Bueno, yo creo que como ha ido subiendo El tema de los OLED Que cada vez se están vendiendo más Cada vez está la gente conociendo más Y perdiéndole el miedo Al tema de los quemados Que insisto Si sigues la guía Que nosotros tenemos En el canal de Cuidado para los OLED No se te va a quemar un OLED O sea, realmente tienes que ser Muy descuidado hoy en día ¿Por qué? Porque desde el 2017 en adelante Mejoró muchísimo eso O sea, sigue la guía Y no va a haber problema Y te insisto Yo creo que lo pueden traer De todas formas Vamos a estar súper atentos A las noticias Como insisto Los invito a ver el video completo Y cualquier, cualquier novedad Que vayamos a tener Yo tengo contacto Tenía contacto con el guía Acá en Chile La verdad que no me han contestado nada Han estado súper alejados Vamos ahí a saber cualquier cosa Cualquier novedad Y voy a tratar de informarles Lo antes posible De todas formas Agradezco muchísimo A mis patrones Que me avisaron de esto Me parece fantástico Encuentro entretenido Cuando tenemos estas filtraciones De tecnología Que nos gusta tanto Porque en el mundo De los videojuegos Esto es tan común Es tan común Que se filtra un juego Etcétera Pero en tecnología Televisores no Por lo tanto Me parece un condimento Muy entretenido Y a todos nos hace soñar Un poquito Ahora yo les pregunto a ustedes De estos televisores Que se filtraron Asumiendo que va a haber Un 55 pulgadas Para cada modelo ¿Cuál es el que más Te entusiasma a ti? ¿Ese televisor de 42 pulgadas Pequeñito C2? ¿Ese televisor gigante De 83 pulgadas G2? Por favor Ponlo en comentarios Va a ser súper entretenido Recuerda suscribirte al canal Activar campanita de notificaciones Y si te gusta lo que hacemos Ya lo sabes Puedes apoyarnos Haciéndote miembro del canal O transformándote en un mecenas En www.patreon.com Slash machina4k En ambos casos Va a tener los videos Siempre de forma anticipada Y va a poder participar En el directo Que hacemos exclusivo Para ustedes Todos los días domingos Para miembros y patrones Machina De preguntas y respuestas Súper relajados Donde de repente Los patrones se pasan datos Los miembros también Etcétera Y Si ya quieres la tienda Machina Necesitas asistencia Machina Help Viva Whatsapp Etcétera Ahí solamente en Patreon Pero cualquier cosa En cuanto al beneficio De Music World Por ejemplo Para los que estén en Chile Corre para patrones y miembros Ahí me tienes que contactar Porque en Music World Tenemos vendedor asignado Y tenemos una atención Para todos Todos los miembros De esta familia Machina Bueno, un abrazo Que tengan un lindo Fin de semana Chau, chau 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 Gracias por ver el video.